A la mano sea el Señor, dice así, leemos en el nombre del Padre de Bíblia y del Espíritu Santo. La siguiente. Les será dada la hermosura del carmeno y la les harón, ellos verán la gloria de Jehová. La hermosura del Dios nuestro, fortalecés las manos cansadas, afirmá las rodillas endebles, desestalo de corazón apocado. Esforzado, no temáis, es aquí que vuestro Dios viene con retribución, con paro. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mundo, porque la salva será cavada en el desierto y torrente en la soledad. El lugar seco se convertirá en el tanque y en sequeral, en manadeo de agua. En la morada de los chacales será su guarida, será rubal, de caña y junco. Dice el verso 8, una palabra muy inquietante. Y habrá allí calzada en el camino, será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con él. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se traviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que camine lo bendito de Dios. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán así con alegría, con gozo. Con gozo perpuesto será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, en mirar la tristeza y el herido. Bendito sea el Señor. Señora, ya la bendición, esta palabra preciosísima. Gloria a Dios, alegría. Alabado Jesús. Dios es buen maravilloso. Bueno, yo podría, como una impresión, nos espera un final glorioso. Quiero comenzar, hermano, hablando del domingo pasado, de Juan 15, hablamos acerca de los pámpanos y el árbol. Intitulado el mensaje, Pámpano verde y pámpano seco. Alabado sea el Señor. Y en la introducción, hablamos acerca de un momento en que Jesús caminaba y en su trayectoria parece que le dio hambre y dice que vio una mata de higuera muy frutosa, quizás tuviese a las flores. Parecía que tenía fruto, aunque no era tiempo de higo. Siempre será tiempo de cosecha, especialmente para la iglesia. La cosecha tiene su tiempo. O la ciega tiene su tiempo. Pero para la iglesia siempre será tiempo de cosecha, tiempo de ciego. Y cuando el Señor se acerca allá, ve como que Satanás quiso encolpecer su camino y dice que batió la higuera porque apareció, aparentó tener fruto y no tenía fruto. No era tiempo de frutificar. Ahora, yo digo, hermanos, para la iglesia, con el proyecto, el buen trabajo, es tiempo, todo el tiempo es tiempo de frutificar. Frutificar significa, hermanos, dar fruto. Gloria a Dios. Las iglesias están compuestas por frutos verdes y maduros o frutos verdes y secos. Porque la etapa del fruto maduro es cuando ya el fruto está, yo diría, disponible para ser usado, para ser de bendición. Las iglesias son comparadas con la higuera. Árboles son comparados para hacer comparaciones porque en el día de yo vivir de esto hay que vivir. Se habla de los libros, se habla bueno, de David e incluso esta palabra la usó o tal cuando se le pidió que gobernasen los árboles necesitaban un gobernador. Se entendía que la gente más dulce o los árboles más adecuables que sustentaban que daban productos, que daban frutos, eran los que tenían que gobernar. Le solicitaron a los vivos, dijo que no, que no podía dejar de dar su aceite. Le solicitaron a la higuera, dijo que no, que no podía dejar de dar su dulzura. Y por ahí, hermano, siguió. Entonces, tuvieron que solicitarle a la salsa, que es una buquera que sobre, sobre estos árboles, lo arropa y no lo deja crecer. Usted puede notar, hermano, que hay un árbol, un cítrico que es muy bueno que es la chinola, pero si agarró un árbol, hermano, lo arropa hasta que lo seca, no importa cómo sea. Gloria a Dios. Hermano, estas son comparaciones. Hay personas, yo diría que la chinola es uno de los cítricos, de la fruta que da el jugo más sabroso. Hay personas que aparentemente, hermano, tienen, el gozo, tienen el fruto bueno, pero también si agarró para algo, también se atreven a sacarlo. Y a su nombre, alabado ser Señor. Esto, hermano, es una total dependencia de Dios. Hemos leído acá, el futuro se encabeza aquí, el futuro glorioso de Sion. Aquí se está hablando para Israel, la iglesia de Iversa, la iglesia que estaba descarriada. Todavía no se estaba hablando de la iglesia de la esposa de Jesús. No se habla nada de eso todavía. Simplemente se está hablando de la reconciliación de Israel para que se vuelva Dios. yo ahí hablaba el jueves acerca de día que sí hay dos iglesias. Porque la iglesia es una sola. Aleluya. La iglesia no son las que estamos nombrando. Esos son nombres de concilio. La iglesia es una. y a donde esté el fruto ahí el Señor estará recogiendo. Ahora, de que hoy ha resaltado la iglesia que manifiesta la imagen, que manifiesta la presencia del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, que le da cabida al Espíritu Santo, que le da cumplimiento, bueno, ha aparecido una iglesia que ha sobresalido que es la iglesia pentecostal. Muchos se han preguntado por qué han crecido tanto. Bueno, porque le damos libertad a la promesa que se nos ha prometido. Aleluya. Y a su nombre. Dada la circunstancia, yo decía que sí hay una iglesia, pero es una iglesia que todavía está en proceso de reconciliación. tiene que reconocer a Jesucristo para ser sábado, que es la iglesia judía, porque todavía no han creído en el salvador. Pero tú y yo hemos creído y una vez que se conviertan a Cristo, se convierten en una sola iglesia, se convierten en la esposa del Señor. Aleluya. Hay una promesa para el pueblo de Israel Aleluya. Dice, se alegrará en el desierto y en la soledad, el yermo se gozará y crecerá como la rosa, florecerá profusamente también, se alegrará y cantará como huyos. Aleluya. El carmelo es un lugar donde fructificaba, donde reverdecía el líbano, formaba una cordillera donde es un fruto maderable. Es decir, que aquellos lugares eran lugares como muy lindos para estar allí o uno se deletaría y mirar aquí al frente cuando miramos los árboles que crecen ahí vemos como que tiene su atracción. Aleluya. Entonces, hay una promesa para el pueblo y la promesa es la siguiente. Dice el mensaje así que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, el pueblo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo. Hay una promesa linda y preciosa para todo aquello que han creído que hay un lugar al final del camino. Aleluya. Que nos espere, hermano, algo lindo. Que la vida no termine acá. Nosotros somos tripartitos, somos espíritus, alma y cuerpo. Esta mañana yo leía en Génesis capítulo 3 y a donde el Señor le da el mandato al hombre y dice que el conversador de tu frente te sustentará hasta que vuelva al pueblo donde él ha tomado. Pero una mezcla o algo que se ligó, algo que se pegó que fue el alma y el espíritu, eso no muere. La Biblia dice que el alma que pecare esa morirá. Cuando todo pecaron y están fuera de la gloria de Dios, pero apareció Jesucristo, hermano, para reconciliarlo como el padre y eso es lo que Jesucristo quiere porque pronto vendrá a buscar su iglesia. En el verso 8 dice y habrá allí calzadas en camino. Yo analizo cuando habla el lengua del mundo se soltará, el cojo saltará, los ciegos van a mirar. Un ciclumero de cosas lindas, hermanos, una promesa al final de la historia. Aleluya para todo aquel que ella cree. Aleluya. Yo analizo y ahora ustedes entienden. Yo he escuchado una palabra que decía los cronistas para el clásico mundial son estos y estos y hay que darle lugar a los muchachos jóvenes porque ya en canoa de la CUP ya está un poquito viejo. En muchas instituciones también ya cuando usted está envejecido a qué mata la iglesia y dice no, ya el pastor está viejo o está paturiano. Y hay que llevar un muchacho con una mente nuevo. A donde quiera se notifica eso que hay que tener sangre nueva. Pero déjenme decirles hermanos donde único que cojo el siervo el devalido el abandonado el que no tiene esperanza el que es la persona más despreciable donde tiene valor es en el evangelio de Jesucristo. Por eso que dice aquí que el que tiene este camino aunque mato por torpe que sea no se traviará. ¿Por qué? Porque es un alma que tiene individuos que salvar y no importa que sea joven que sea viejo que sea anciano es un alma que salvar. Es decir que donde el ser humano no es rechazado y tiene valor ese es el evangelio de Jesucristo. Hay gente que ya cuando lo puede mucho la gente lo abandona la gente no lo visita ya este hay que dejarlo porque ya este no sirve. pero el evangelio siempre servirá porque de nuevo el alma del niño el alma del joven el alma del poderoso del intelectual como también está el alma de aquella persona que está desechada gloria a Dios. Pero hay una promesa para esto Dios ha prometido que habrá abundancia de agua en el desierto en los lugares más olvidados pero Dios tiene promesa de que habrá bendición para sus hijos pero dice en el verso 8 y si habrá alcanzado así camino y será llamada camino de santidad y no pasará allí cosas inundas porque si no porque si no el que el mismo estará conmigo y el que anduviera en este camino por torpe que sea no se trablará al amado ser Señor no habrá león ni fiera subirá por allí ni se hallará para él para para que cambie se hallará para que cambie los redimidos del lugar cuando yo leo la palabra de Dios hermano yo me deleito y digo oye pero cuanta maravilla tú tienes Señor no merecía momento a veces hermano nosotros nos volvemos ignorantes a veces creemos que vamos a engañar a Dios y nos volvemos ignorantes nos volvemos de torpe quizás somos un poco de tú y una palabra un poco dura gloria a Dios porque ignorantes puede ser cualquiera que no ha tenido conocimiento pero el dúbido es aquel que ya sabe lo bueno sabe como es la cosa y de repente se encolpese y yo creo que debe ser diferente hermanos aleluya creo que debemos ser diferentes el evangelio hermano no es un juego para que lo cojamos como un live para que le demos facilidad hermano el evangelio es la palabra de Dios por eso en el verso 8 me dice y habrá calzadas en camino aleluya y será llamado camino en santidad bueno lo que nosotros conocemos por calzadas es aquí lo que se le pone a la vida del camino verdad para que la gente no camine en el medio de la parte ancha para que no sean asedentados pero dicen que este lugar será llamado camino de santidad pero hay una promesa más allá que todavía Israel no conocía que Jesucristo se lo revela a la iglesia a través de la apocalipsis que dice que vamos a caminar por calle de oro es decir que el señor le va a hacer ahora le va a hacer ver al mundo que lo que tanto ya delado será para que camine lo bendito de Jehová hermano tú y yo no somos cualquier cosa somos los redimidos somos la herencia de Dios que nos ha comprado a precio de sangre pero hay algo que usted tiene que entender si usted quiere hermano anhelar o mantener esto usted tiene hermano que perseguir en la fe la que le dice por cuanto todos pecaran están fuera de la gracia de Dios no hay esperanza de salvación la gente quiere el cielo pero no quiere pagar el precio que va a entrar allí la gente que ninguna cosa en donde entrará en ella ni león ni ninguna cosa caminará por ella ni que hace pecado hoy a nosotros nos preocupa nuestros familiares nuestras habitantes pero en el primer corintio capítulo sé quisiera leerlo para que usted tenga conocimiento de qué exigencia hace la palabra de Dios con respeto a esto hermanos no es lo que yo quiero para personas acercadas a mí ni ni para que yo estime mucho ni lo que yo quiera vivir ni lo que yo pienso es lo que piensa la palabra dice el verso siguiente el encabezamiento dice litigio delante de los increíbles así que por cierto ella una falta en vosotros que tengáis pleno entre vosotros mismos porque no sufrí más bien el agravio porque no sufrí más bien el ser defraudado hay un pero en el verso 8 pero cometéis vosotros agravio y defraudar en esto a los hermanos el verso 9 dice no sabéis todo aquel que no anda claro que antes mentiras que antes desobediencia aquel que quiere manchar el hombre no no yo estoy con Dios yo soy cristiano pero el fruto nos dice que tú eres cristiano oiga bien dice no sabéis que lo segundo no eres la rama y de los cielos ahora vamos a ver cuáles son esos ingustos y a su nombre los ingustos no heredarán el rey de los cielos el ingusto es aquel que no platica la justicia que coge las cosas suaves que hace de todo no le importa ese es un mundo que no da las cosas con justicia que no da las cosas donde en verdad hay que hacer y dice así no heredarán el reino de Dios no el rey primeramente dice a los fornicarios los fornicarios son los que tienen muchas mujeres y muchos hombres que no se tranquilizan con un sol aleluya ni los idólatras cuando tú yo lo trago que lo tiene más alto que que la verdad de la palabra que tú lo enfrentas porque tú no quieres que se vaya a sentir mal porque las cosas no son así no es que no es que lo que tú tienes es lo que dice la palabra la palabra los adultos la vida no se asentó el matrimonio sin mansillo sin mansilla los afeminados todos los que practican este pecado no entrarán en heredos no ahora la sociedad dice no esa gente hay que darle libertad no se puede maltratar eso sería un asunto de degradarlo de quitarle el derecho yo tienen derecho pero la palabra dice que los afeminados santo Dios dice que lo que se echan con varones los ladrones hay muchos ladrones hay muchos tipos de ladrones gloria a dios nosotros día que te lo que le le lo que 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 está vacío está bien échale 5 en el se le grabó 4 cuando yo le pago 1.000 pesos él me devuelve 400 y fue que bajó dice ay señores cursos que grabamos 4 y 5 gracias a dios que parece que usted es un hombre grande gloria a dios hay gente que se queda callando todavía le devuelven en el colmado todavía usted se encuentra lo que sabe que no es suyo y usted se queda con ellos y apareció el dueño eso significa que el interno y que le llama la congregación hermano aleluya conforme la palabra esa parte no la tomaré dice ni los ávaros el que es avaricioso no entrará en los cielos usted lo busca qué significado eso en google y ya usted sabrá porque usted busca muchos celulares chatea lo borracho los maldicientes hay en la iglesia esa gente que cuando se incomoda maldice santo dios no en esta no en todo donde queda la gente que cuando se incomoda y dice con los maldicientes no entrarán en el cielo mire que ese número de cosas pablo deja la iglesia de corintio parece que esta iglesia era típica de hacer esa cosa gloria a dios dice si esto era más ya habéis sido lavado habéis sido santificado habéis sido modificado en el nombre del señor jesús y por el espíritu de nuestro dios nosotros no toca orar por la familia por los hermanos por los hijos no toca orar pero nosotros no vamos a poder influenciar para que dios los salve si ellos no quieren ser salvo gracias yo he bajado un poquito el mensaje mensaje porque dijo pero yo era un poquito duro mayormente comento con los demás me digo un poquito hermano la gente no está por servir a dios la gente cree que este es un bueno conocí una joven o ya es una señora y esa señora se casó con ese hombre un hombre blanco o hermosa aunque era calo o con un poco cabello y ella siempre buscaba a ese señor todavía en la iglesia ella quería que no lo fatigara mucho se casó con él porque todavía vive y tiene pero nunca ha sido muy devolto al evangelio incluso le fue fiel y tuvo otro hijo por fuera pero todavía se mantiene no él se va a convertir cuando dice no él le gusta el evangelio él va a venir a cristo no se mete en eso que el que no se convierte ahora que no ha asegurado el asunto después que esté seguro no es para nadie entonces se acuerda la historia de Juanita verdad la muchacha joven que daba la escuela bíblica que era una excelencia apareció un muchacho elegante dice oye pero está convertida en abuela está joven bueno la joven espiritualmente tenía una apariencia agradable de esa gracia él comenzó y nosotros tienes que convertirte bueno muchachos se convierte por conseguirse especialmente una mujer porque hay una fortuna y dice mira el plato se abre de la iglesia pero no quiere pagar el precio y sabe que la muchacha se convirtió muy gozoso muy alegre estaba como el músico que no sabía tocar la arqueta quería sobresalir en todo llegó el momento de la boda la muchacha convirtió en la ropa grave que aquí usted ve la cosa buena el día escuchó varias cosas duras y él se estuvo tranquilo hasta que en un momento cuando escuchó sin duda pasiva entonces fue aquí diámona y viene yo alabado sea el señor la joven cuando entró al altar dice que sintió un vacío porque porque nosotros no le preguntamos no le encomendamos a Dios no le decimos la verdad a los hijos no decimos la verdad a nuestros hermanos a nuestros amigos no se lo decimos en estos días se convirtió un amigo que por cierto el hijo no me dio el mensaje no se si fue se lo olvidó pero yo fui con la mano yo le decía mira este no es el Dios que no está bien pero el cristiano ¿cómo que está así? lo mismo me siento bien fue porque los mismos sentían la mamá y los hermanos es decir que la gente siempre se va a sentir porque quieren que tú lo amantes le digas si si está bien eso es así no hermano está bien que yo no te voy a decir de mala manera pero no está bien no está bien no está bien hermano no está bien hay que decir las cosas como son el que no se arrepiente la vida dice que no se ha inscrito en el libro de la vida es más en Apocalipsis capítulo 20 verso 8 hay una palabra dura esto lo van a buscar y esto lo van a leer porque no vayan a pensar que el pastor está hablando demasiado gloria a Dios aleluya llegó un día le dice el tigre engañó a todo el mundo pero el que ora y el que muere el siguiente día no lo engaña Buda escariote engañaba casi la mayoría pero a él no lo engañaba el diablo se metió como ángel de luz en la canción de los ángeles en el libro de Job engañó a los ángeles en aquella adoración pero cuando llegó allá hasta Jehová dijo que boca debe ir de Santaná a ver donde está y tal sitio hay gente hermano que tiene una apariencia y que te está bien a la cosa pero no está bien un día llegará el momento hermano que todos tendremos que dar cuenta delante de Dios yo no voy a dar cuenta porque yo voy a ser me voy a ir en la primera resurrección la primera muerte y el aventurario santo que tiene parte en la primera venida para ser en el pacífico en la primera resurrección dice que la segunda muerte o el juicio final que hay para el mundo no tendrá parte con esa gente no tendrá parte con la iglesia le dice el tipo bueno yo no voy a pasar la iglesia no yo no voy a estar en eso yo estaba en la porco seguinte a ti a Dios bueno ella seguía oyendo su ingreso ella era una excelente maestra de niños llegó el momento que le digo bueno yo no sé todos los amigos míos llevan a sus mujeres a la fiesta y cosas yo tengo la mujer más buena todo el mundo me dice ellos presentan a sus esposas allá y ahí y y yo tengo una que estoy orgullosa que cuando uno engaño bueno la mujer es que todo es muy tanta que hasta terminó fumando hasta no sabe de qué porque cuando nosotros no le pedimos la dirección a Dios no oramos siempre creemos que somos superman que tenemos la fuerza hay problemas Dios no nos puede salvar no nos puede ayudar porque Dios no comparte el mal pecado no le diga a los malos buenos repréndelo repréndelo a veces hermanos nosotros estamos completos estamos gozos estamos emoción pero nuestra gente nuestros vecinos están perdiendo tienen una mala perspectiva de nosotros y hay que buscar la manera como hacer eso por eso que la palabra de Dios dice en primera de Corintios 11-27 que dice que participen dignamente sin participar del cuerpo y la sangre del Señor dice que juicio come y bebe y hay muchos que están enfermos en la congregación dice que tenemos que probar porque si un día no vamos a pasar factura cuando abren los libros habrá libros que se van a abrir y ahí mira todo lo que tú hiciste aquí y esto que y esto que y a ganar esta varón como que lo sacara rápido porque sabía que había una tenera grandísima una estera de cosas y cuando han comenzado a profundizar hermanos yo creo que siempre no sale a no ser que la misericordia de Dios tenga misericordia porque si es por el diablo no va a salir porque el diablo que quiere ver un diablo y llegó la hora de que el diablo le quitó la sábana todo aquel que no está claro el diablo lo está arropando pero llegará el momento que le va a quitar la sábana y a su nombre esa joven juanita una madrugada la despertó con una con una pesadilla terrible y él la levantó ¿qué pasa? ¿qué pasa? hasta que la despertó dime ¿qué fue? dice no que yo veía esta multitud caía a un precipicio y me decía por tu culpa por tu culpa iglesia puede ser que alguien te diga aquí en la comunidad hola yo te estaba esperando que tú me llevara allá que tú formé oración pero tú nunca te me dijiste mira yo ni pensaba que tú era porque tú nunca me dijiste Cristo te ama y convierte al Señor en invitante a la iglesia por tu culpa que tú tú me dijiste por tu culpa Gracias por ver el video.